El nuevo curso académico y escolar también ha comenzado la cuenta atrás. En Zaragoza, los más aplicados ya han ido hoy a la universidad. Los nuevos alumnos asisten a clase para reforzar y refrescar esos conocimientos de las asignaturas consideradas como hueso, como por ejemplo son las matemáticas, la física o la química. Los cursos cero cumplen 12 años y la demanda se ha disparado. Hemos estado en uno de esos campus, en el del río Ebro. Los futuros ingenieros y arquitectos han asistido a su primera clase universitaria, ha sido de física. Que aumente la presión del fluido quiere decir que aumenta su energía por unidad de volumen. Luego para saccular la potencia habrá que multiplicar por el volumen por unidad de tiempo, que es esa magnitud que he definido hace un rato, que es el caudal, el Q o G. La mayoría se ha apuntado a estos cursos porque en su modalidad de bachillerato no han cursado asignaturas como física, química, maquetas o dibujo. Porque durante el segundo de bachillerato no he cursado física y para hacer la ingeniería que quiero hacer pues me viene bien. ¿Cuál es? Ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto. Ahora estudio también un ciclo formativo y dadas las circunstancias de que la tecnología y todo evoluciona mucho, pues una de las formas de activarse para eso es la universidad. La verdad es que es bastante distinto, pero bueno, esto es un poco más parecido al bachiller, pero luego ya cuando empiezan las clases será distinto. El objetivo es este. Refrescar la memoria o los contenidos básicos de química para que puedan seguir bien. Todo se trata de ayudarles, dar apoyo al estudiante para que este primer año, que es el primer año que llega a la universidad y que es duro, pues que pueda afrontar ese curso lo mejor posible. Los cursos tienen una duración de una o dos semanas. Cada uno cuesta 22 euros y son de entre 30 y 50 horas. Para este nuevo curso ya hay más de 300 alumnos matriculados y en este primer día han asistido todos.